Este fin de semana se jugarán siete partidos en las diferentes ligas de baloncesto empezando por el encuentro en categoría mini femenino que se juega hoy viernes entre el Costa Marbella y el Cabestepone en el pabellón Carlos Cabezas. El sábado habrá un partido del Club Amigos del Baloncesto en cadete masculino a la una de la tarde en el pabellón municipal de Alora. El resto de encuentros se jugarán el domingo en el pabellón de La Lobilla. En pre-mini femenino Cabestepona Verde La Asunción a las nueve y media de la mañana. En pre-mini masculino Cab 05 La Asunción y Cab 06 Maristas Málaga a las once y cuarto. En infantil masculino Cabestepona Manilva a las once y cuarto también. Y en mini masculino el Cabestepona jugará el domingo a las cinco y media de la tarde en el Colegio Sali Verde Fuengirola.